¡Hola típico! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien y hoy estamos aquí con la nueva final de la Champions ¡Dios! Sí, porque hoy se enfrentarán en Manchester City contra el Inter Final de la UEFA Champions League, ya hemos llegado, la verdad no me lo esperaba Así que va a estar muy interesante este partido, chicos Ingleses contra italianos Let's go A ver, ¿con cuál juego yo? ¿Tú qué querés? ¿Con esta, no? Yo creo que no No, ni de coña No puedo, ¿no? Pues la amarilla Es que no se ve bien ¡Holón! 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 4-4-2 creo que voy a hacer Azules versus amarillos ¡No, dejes de 와서 que hará Ahí está el trofeo ¿Quién lo ganará? El City o el Inter Vamos Vamos chicos Tocamos, tocamos, va Sí, vamos No es fuera, eh Uy Sí ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Mira, 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 mira ¡Bumba! ¿Pero qué ha hecho así, tío? Es que es la tribera, no la puedes parar, eh O sea, esto te funciona tanto a mí Porque ves que hace como paniquita Sí Pues entonces te deja como cago Porque no piensas si va a salir arriba o abajo Ha sido golazo ¿Cómo le ponen ahí la cara en primer plano? Sí, eh ¡Vamos! Se abre la brecha ya Ya empezamos Sí Sí, vamos junto a Gar, eh Vamos, Lauti ¡Vamos, Lauti! ¡Sí! 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 Cuatro minutos después ¡Muy bien! Lautatatatatata ¡Buenísima! Jugadita, eh Ahí Pues sí, sí, eh Lautaro se ha ido ¡Bien va! Metió el seco, creo, ¿no? Sí Vaya pase, tío Es que falla esa y yo lo mato Dios, ya te digo Y yo el primero ¿Cómo empezaste a Champions, chicos? Más emocionante, imposible Oh ¿Cómo que Gretly? ¿Desde cuándo es Gretly? Vamos, Haaland Control Oh, no Esa, esa No, 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 lo siento Iba, es que no quería Vale, bien, bien, bien Porque le he dicho lo siento Es que no iba con mala intención Iba como ahí con la izquierda Para tapar el balón No, que va Es que no era ese, era el Walker, tío Que el Walker es tanto Ofensivo como defensivo Eh, eh, no es falta Eso es No es falta ¿Cómo va a ser falta? Me ha cojado Me ha cojado Que robo Ya empezamos robando, eh, International Uy ¿Qué he hecho? Vale, vale, bien Uy, era por pelos, eh No ¿Pero qué me haces? Y se ha entregado en la posición Y... 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 La tiene Varela Uy Varela Es que encima Sí, claro Uy, Vareli Nicolo Varela Uy, Vareli Vamos ¡Qué potra, tío! ¡Vamos! ¡Qué potra, tío! ¡Qué potra, yo no veas! ¡Rebotis! ¡Los rebotis! ¡Rebotis, rebotis! Un reboti de espalda ¡Los rebotis! Y todo ha sido de Haaland, eh Es que ha dado por el pie justo Ahí hay un rebote en mi espalda Va a correr, así ¡Vamos! ¡Boom! ¡Oh, qué pase, por Dios! ¡Uf! Yo voy a meter eso ¡Maradiña! Vamos, va Con el gol olímpico ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! Y esa falta ¡Uf! ¡Uy! Va, Walker Tú tienes que correr Te espero, te espero ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Qué magnífico! Es que ahí no la quería centrar A la de Broin Pero bueno ¡Uy! Esta sí que es amarilla ¿Es amarilla? ¿Qué? ¡Es limpia, es limpia! ¡Es super limpia! ¡Es super limpia! Encima Ya estamos robando Ya estamos robando ¡No! ¡Bien! ¡No se puede entretener con el balón! ¡Se brinda en el cuero! ¡Buena en la barriga! ¡Uy! ¡No llegó! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que la cagan! ¡Que la cagan! ¡Que la cagan por la presión! ¡Uy! ¡Joder! ¡Ya, eh! ¡Ya, eh! ¡No se la robes! ¡No se la robes! ¡Estaba precioso! ¡Ya lo sé! ¡Me cago en la leche! ¡Es que no se ve ahí el jugador! ¡Vamos! ¡Que hagan zoom! ¡Vamos! ¡Estamos en el tiempo de un extraño! ¡Bien! ¡De momento vamos ganando el City! ¡Vamos chicos! ¡Vamos Inter! ¡Esto es una finale! ¡Es una finale italiana y inglesi! Los italianis en finales no te pechofrían, ¿eh? No te pechofrían, por eso te digo ¡Pues te pierdo me cago en la leche! ¡Eso! ¡No, ahí no era! ¡Es que no era ahí! ¡Vamos! ¡Sí, otra vez! ¡Eso, eso! ¡No, ahí no era! ¡Sí! ¡Un loco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Para qué suelto el mando si siempre hay una segunda oportunidad? ¿Es que también? ¡Sí! ¡Oh, me has roto! ¡Me has roto ahí! ¡Qué jolazo! ¡Qué jolazo! ¡El De Bruin! ¡De Bruin! ¡Cabin De Bruin! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin De Bruin! ¡No hay que decir! Ha sido brazo Haaland de momento desaparecido Sí, ¿eh? Bueno, lleva todos los partidos desaparecidos Mira, aquí está corriendo y hace un bolo Y aquí le he pegado con efecto imparable Esto Esto era imparable No, tía, no ¡La cagan, la cagan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Sí, mamita! ¡Mamita! El City lleva dos partidos seguidos metiendo 4-1 Contra el Madrid Ahora contra el Inter Maremeba Nada, que tiene presión Que tiene mucha presión Nada, ninguna ¡Se cagan! ¡No, tío! Cuando gana era tuya ¡Uh! ¡Casi me meto en propia, tío! ¿Quién es ese? Gosens y Marco ¿Quién era ese? ¡Oh! ¡Ah! Grace no se lo cree ni él ¿Qué ha metido eso? Es golazo, él, sí No se lo cree ni él Vamos ¡No te creo! ¡Sí! ¡No, tío! ¡Fuera juego, fuera juego! ¿Cómo se hace picadita, tío? Eh, L1, círculo Desde 1, círculo Vale ¿Y si nos tiene más que acostumbrados a estas largas posesiones? ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Cómo se hace y lo hace! ¡Cómo se hace y lo hace! ¡Sí! ¡Lauti! ¡Ahora! Ha sido muy sobrado, eh La picada ahí Sí, ¿eh? No sé si era mejor A ver, déjame verlo Un momento Pum ¡Uuuh! Se la ha hecho bien, eh La picada Se la ha picado muy bien Sí Como que ¡Ah! ¡Qué gustazo de ser eso, eh! Sí, eh Eso de... ¡Grande, grande, Lauti! ¡Grande! En la final, ¿sabes? De la Champions Están los jugadores chetados Nada, mientras nos defendamos Defendamos un poquito ¡Oh! ¡No! Era ahí, sí ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Ay, Dios! Estaba ya casi dentro ¡Oh! Gundogan, Gundogan 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 ¿Dónde ibas con la barba? Afeítate ya, Gundogan Pero un mal que yo se lo ha pasado ¡Uuuh! ¡Chacala! ¿Qué es eso? Es que te lo he frenado ¡Ah! ¡Eh! ¡Buah! ¡Vamos! ¡Has ido bien! ¡No! ¡No! ¡Pero qué fue! ¡Pero qué fue! ¡Uf! ¡Uf! ¡Manita! ¡Manita! ¡Manada! ¡Manita! ¡Manada! ¡Vamos tú! ¡No, Dios! ¡Uf! ¡Uf! ¡A dónde la he enviado! ¡A dónde la he enviado! ¡Qué pesado, eh! ¡Qué rondito, eh! ¡Pesado! ¡Venga, ven! ¡No! 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 ¡Pum! ¡Sí! ¡Papá! ¡Gay! ¡A dónde la he enviado! ¿Puedo cambiar a alguien? ¡A dónde la he remontado! ¡No sé yo! ¡Ah, eres tú! ¡Venga, habrá tiempo para un empate! ¡Ocho minutos! ¡Ay, Dios! ¡Qué golazo, eh! ¿Sí? Ha sido rollo el de empapé En la final Me parecía que iba a chutar Pero en vez de chutar le pasa Algo así, ¿no? No, no, la volea Ah, la volea ha sido guapa Porque podría haber chutado de una aquí Sí, pero mira ¿Cómo ha esperado ahí? ¿Cómo le ha ido al palo contrario? A contrapié ¿Eh? Tengo que hacer cambios, eh, chicos ¡Qué buena que es Lautaro, por Dios! Todo tiene una cagada de... Ojalá, no Ojalá, no ¿Qué? ¿Pero qué, 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 qué Qué ingenuidad hay aquí? ¡Varela! ¡No! Que se nos va ¡Va, Varela! ¡Sí! ¡Varela, Varela, Varela! ¿Y esta remontada épica? ¡Sí! ¡Varela! ¡Tenía que entrar en juego, chicos! ¡Menuda remontada épica! ¡Oh, my God! ¿Me pide cambiar a quién? ¡Sí, Lukaku! ¿Lukaku lo tengo yo? Hombre, es que estás acostumado El Milan, es el Inter Vale, vale, es verdad Ostras, estoy... De caño ha sido ¡Qué golazo! ¡Varela! No se nos puede escapar Esta Champions, chicos ¡Y vamos ganando! 4-1 a 4-4 ¡Vamos, Lukaku! ¡Lukaku! ¡No! ¡Lukaku! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No puede ser falto! ¡Pero no puede ser falto! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Pero qué haces! ¡Lukaku! ¡No me pites! ¡Uy! ¡Que la endiñaba de ahí! ¡No me pites! Bueno, pues nos vamos a prórroga, chicos ¡Y a hacer un cambio! ¡Madre mía! 8 goles, no os podéis quejar ¡Goles a Tuti de Plain! ¡Sí, eh! Cambiamos 2 Para refrescar un poquito Sí, 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 sí Los tengo petados, los carrileros No me extraña todo el día para arriba y para abajo Tiene que ser un palo ¡Madre mía! ¡Vamos! Te va a gustar correr ¡Arranca la primera! ¡Sí, eh! ¡Arranca! ¡Qué emoción! ¡Esto es una señora final de la UEFA Champions League! ¡Oh, qué bueno! ¡Ese corte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, Julián! ¡Julián! La Julián Las Álvarez ¡Uy! ¡Ya controla bien ahí! ¡Oh! ¡Uy, Julián! ¡Oh, no, tío! ¡Se me ha ido otra vez! ¡Párala! ¡Sí! ¡No era con ese! ¡No sabía que Bernardo sirva el azul! ¡No sabía que Bernardo sirva el azul! ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Venga, que andan tromblo! ¡Por Broca, Virgen! ¡Salá, nácle! ¡No, Lukaku! ¡Jolín, con Lukaku, eh! ¡A este no le quitas un balón! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No te creo! ¡Uy! ¡Penalti! ¡Uy! ¡Te has puesto blanco! ¡Sí, eh, tío! ¡Con Luky ahí! ¡Luky, Luk! ¡Luky, Luk! ¡Luky, Luky, Luk! ¡Ah, Lukaku! ¡Venga, va! ¡Oh, venga! ¡Va a hacer el nuevo! ¡Uy! ¡Enhor! ¡Ankara! ¡Ankara, Lukaku! ¡Ankara, Lukaku! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Falta correr ahí! ¡Rubén Díaz es muy bueno, tío! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Falta! ¡Su falta, eh! ¡Vamos! ¡Sí, eso lo quería! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Menos mal que lo he pasado, tío! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Luky! ¡No! ¡Dos minutos ya penaltis, tío! ¡Uy! ¡Va, va, va! ¡Última jugada! ¡Última jugada! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Con cuerpo! ¡Nada, nada! ¡Dale, dale, 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 Grylis! ¡Nuestra! ¡Ya está, se acaba! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Aperantes, no! ¡Ahí! ¡Qué cerca hemos tenido ahí el Lukaku, tío! ¡En la ocasión! ¡Venga, continúa! ¡Ser el primero siempre es bueno! ¡Pero no sé ahora! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Cuál era el círculo? ¡Sí! ¡Aseguramos penalti! ¡Vamos, vamos! ¡No, iba al otro lado! ¿Y cómo no se tira más? Yo le doy aquí y no se tira más ¡Muy bien! ¡No, tío! ¡De palenquita! ¡De palenca! ¡Si le has dado más! ¡Sí, sí, no! ¡Le he dado de palenca! ¡Ay, Dios! ¡Tengo que meter, ¿no? ¡Por huevos! ¡Sí! ¡Vale, chicos! ¡Tenemos que pararla! ¡Oh! ¡Se nos va! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Sí, lo sabía, lo sabía! ¡Lo sabía que iba a tener en medio! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Y si no ha ganado, eh! O sea, si lo fallas, he ganado ¡Vamos, brodjovic! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí que es épico, eh! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Atención! ¡Sí! 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 ¡Hemos ganado, chicos! ¡Increíble! ¡El partido de la final! ¡Hemos perdido toda la temporada! ¡Y ha llegado a la final! ¡Pum! ¡Paradón! ¿Qué ha habido ahí? ¡Ha sido clave el paradón! Y el tiro de... ¡Te has quedado clavado ahí, eh, Nico! ¿Qué pesas? ¿Que iba al medio? ¿O no la has? ¡El Inter de Milán! ¡Atención! ¡Va a levantar la Champions por cuarta vez! ¡Increíble la final, chicos! ¡Ese ha molado un likeazo enorme! ¡Y vamos a ver cómo levantamos esa copa! ¡Lukaku! ¡Lautaro! ¿Quién la va a levantar? ¡El Skriniar! ¡Skriiniar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡La alegría se desborda, chicos! ¡Veanico, bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Sí! ¡Tan cerca la teníamos! ¡Exacto! ¡Has quedado de piedra! Pero bueno, esto es lo que tiene los penaltis, chicos. Cuando llegas a penaltis, cuidado porque puede ser Puedes ganar, encima hacen olímpica Venga, venga Champions olímpica, madre mía Bueno chavales, espero hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Espero que os haya gustado y luego un montón de like Y nos vemos, hasta la próxima Muchas gracias